Amigos, amigos del Perú y del mundo, ella es Clara Luz, Clara Luz Amigos, amigos del Perú Amigos, amigos del Perú Amigos, amigos del Perú Amigos, amigos del Perú ¡Suscríbete! 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 Pachate que tú llorarás, pachate que tú llorarás. Yo no fui, tú eres maldita, por eso me voy lejos de tu lado Tú nunca me valoraste, por eso me cogejos de tu lado, soy tu llanero Tú nunca me valoraste, por eso me cogejos de tu lado Tú nunca me valoraste, por eso me cogejos de tu lado Tú nunca me valoraste, por eso me cogejos de tu lado, soy tu llanero Tú nunca te ganas, por eso me cogejos de tu lado, soy tu llanero Tú nunca me gustas, por eso me cogejos de tu lado, soy tu llanero Música Real Sociedad del Calipaco Música Gozando, bailando, beso, beso, beso Música Esa mantecita, esa mantecita Música 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 Música